esta casa está en Indian River es una casa muy espectacular esta casa están pidiendo 168 mil dólares por ella, tiene 4 cuartos tiene 2 baños, tiene 1.22 pies cuadrados está construida en el 2006 tiene garaje para 2 carros se puede dar amoblado sin amoblar cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 acuérdese que para conseguir un préstamo usted necesita si usted es ciudadano americano si usted es residente usted con un mínimo puntaje de 6.20, usted puede comprar casa tener trabajo hace 2 años ganarse más de 25 mil dólares haber declarado en los últimos años tener una cuenta bancaria no más y tener ganas de comprar una casa es lo único que necesita si usted reúne esos requisitos llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 y nosotros la llevamos a conseguir la casa de su sueño la casa de su familia la casa que usted necesita muchas gracias